El IBEX 35 ha recuperado este viernes el nivel de los 9.700 puntos que perdió el pasado martes y es que el selectivo español se ha revalorizado un 0,8 por ciento tanto en la sesión de hoy como en el acumulado de la semana y se ha situado en los 9.761 puntos. El selectivo se ha visto apoyado por el buen comportamiento de la banca y de las blue chips o pesos pesados pero sobre todo se ha apoyado en las ganancias de a lo largo del día de BBVA. La entidad ha celebrado y juntado accionistas y ha anunciado entre otras cosas que subirá su dividendo. Ha sido el valor más orcista a lo largo de la jornada excepto en el cierre que se han situado en la parte alta de la tabla de Epsol, Banco Santander y CaixaBank y en el cierre y en las caídas se han situado Mediaset, Indra y Melia. En el mercado continuo Duró Felguera, Tuvo Reunidos y Vértice 360 han profundizado en sus caídas y esto es la información respecto aquí la bolsa española pero fuera las principales parques europeos también han acabado con ganancias como el IBEX, en su caso entre 0,2 y el 0,6% Jane Wall Street también predominaba las ganancias al cierre del mercado español. Todas estas reacciones en positivo después de una semana aburrida se han visto seguramente causadas por la llamada cuádruple hora bruja, es decir el primer vencimiento de opciones y futuros del año. Eso es todo pero recuerde que puedes seguir informado en posamanía.com. Muchas gracias.